Ay, me voy a llenar, me disculpa, me dice, a lo que me subí sin parar ni una vez Y ya dice, al siguiente día, ahí en el aire actual, se bajó 73 libras Eso, bro Tenía el problema de colesterol, hígado graso, manchanza Imagínense, la persona gorda, ¿qué puede tener? Si se impulsa, cauchera, no funciona nada No se cura bien la falta Y se fue en el Dr. Aurelio Se gase todo, ve Ya no quiere más ¡Suscríbete! 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 en el aire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, ah ya Ops, que baile Bueno Eh, muy tarde Aquí es la playa Oh, qué vaina Está bien Oh, qué vaina 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 Oh, qué vaina